no la hagas porfa eso fue la peor decisión me da miedo de verdad la gente roba a los turistas no es el lugar donde yo llevaría a mi abuela como siempre en este lugar quería dar gracias a todas las personas que me apoyan en el patrón y también en youtube mil gracias por su apoyo y confianza saludos amigos estoy en la cienaga porque en este vídeo vamos a visitar uno de los balnearios más lindos del sur de república dominicana es decir balneario la plaza vamos el resto vamos a caminar después de pienso 10 15 minutos llegamos al lugar donde se empieza el sendero hacia la plaza sí por aquí y veo que la primera sección es bastante empinada vamos a ver que hay más adelante pero el viaje en una moto por aquí en las montañas es bien chévere pero ustedes tienen que tener cuidado por supuesto entonces ya vamos por el sendero y por aquí hay río la plaza pienso es el momento cuando se empiezan las vistas así mira agua cristalina es de verdad puedo ver todo el fondo todo 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 todas las piedras del río wow lo que me gusta mucho por aquí aquí es bien fresco el sendero me parece bastante fácil hay subidas y bajadas pero no muy empinadas y caminó todo el tiempo en el bosque llegamos al segundo lugar que viene pienso del magazine de nature la temperatura del agua es ideal de verdad excelente qué pasó se caminó mucho mejor cuando lavas tu cara con esta con esta agua frío por aquí ok gracias por aquí wow aquí eso no parece difícil pero créanme si no eres como un gatito es un poquito más difícil esta sección de este camino me parece mucho al camino a la última sección del camino hacia salto del berro de bonao no quiero imaginarse qué corriente tiene este río durante lluvias abundantes yo pensé que por arriba yo pensé que por arriba por fin llegamos a la primera plaza el primer balneario y en un ratito les tengo que mostrar este lugar ya cambié mi ropa ya descansé un ratito ya ustedes pueden ver por aquí un poquito de balneario la plaza pero quería decirles que ahora mi look es como en polonia decimos elegancia francia que significa que algo es un mal gusto o algo no pega porque mira por aquí yo tengo un traje de baño y en mis pies zapatos de trekking fashion week y tengo un poquito de hambre como siempre 5 minutos más tarde ok puedo continuar este tour por balneario la plaza por aquí veo muchas peces entonces trataré de grabarlo con el gopro lo que no me gusta y pienso no soy la única y mira en las paredes de este balneario en las piedras hay por ejemplo escritos nombres de la gente que han llegado aquí eso es como... vandalismo puedo decir y vi que muchas personas piensan como yo la gente no debe hacerlo pero veo que hay de verdad un montón de nombres entonces muchas personas llevan por ejemplo piedras y escriben sus nombres no lo hagas por fa al ver este color del agua yo pienso ya yo sé y ustedes por supuesto también saben porque este balneario es tan famoso es muy lindo y es uno de los mejores este color del agua me encanta azul cielo lo mejor ahora vuelvo a la orilla para cambiar la cámara porque tenemos que pasar por este lugar detrás de mi y allá hay bien profundo entonces tengo que cambiar la cámara al gopro y es decir verdad yo tengo frío aquí si 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 entonces seguimos adelante ya tengo gopro no 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 Ok, un momento. Eso no fue una buena idea. Ya llegué a la última sección de Balneariola Plaza y lo que puedo decir, eso fue la peor decisión, poner este traje de baño. Casi perdí mi traje de baño porque el corriente de este río, río La Plaza, es tan fuerte. Dios mío. Mira, ahora tengo la camiseta demasiado grande porque no podía salir de este lugar sin perder mi traje de baño. Chicas, si quieren llegar aquí, ustedes tienen que ponerse un traje de baño tipo mono porque pueden perder sus sujetadores panties también. Entonces no. O mejor entrar aquí en la ropa de trekking y luego por aquí poner traje de baño. Salí de este lugar, entonces imagínate. Y soy la persona que a mí no me gusta mucho bañarse en lugares así, pero fue bien. Pero sí, fue bien chevere. Tienes un traje. Tienes un traje. Bien. Bueno, vamos a grabar aquí. Una vez más, vamos a grabar. En realidad yo tengo frío, me gustaría tomar un café caliente o chocolate caliente. Pienso llegar aquí al balneario La Plaza, fue una decisión muy buena, aunque no me gustan lugares así porque hay que entrar mucho al agua, yo estaba preparada que aquí tengo que entrar y pienso eso fue bien chévere, no arrepiento esta decisión y pienso arrepentiría si no llegaría por aquí. Este lugar me parece el lugar de los cuentos de hadas. Y por aquí también veo que en las piedras hay muchos nombres, entonces sí, la gente quiere mostrar que ellos han ido aquí, han visitado este lugar, pero pienso mejor es hacer una foto o subir a las redes sociales que destruir las piedras. Ahora estoy pensando cómo voy a salir de aquí, porque cuando estoy mirando a esta cascada me da miedo, de verdad. Pero si yo entré aquí también tengo que salir de aquí. Y también veo que volveré a la casa con nuevas cosas en mis piernas, porque alguien aquí no tiene cuidado. y mejor llegar aquí en pantalones, pantalones y camiseta. Ahora, como una princesa, estoy esperando a alguien que me va a salvar de aquí. ¡Gracias! 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 Especialmente cuando alguien es tan bajo como yo. Pero ya salimos y ya estamos en un lugar donde empezamos la parte más difícil. Entonces, conmigo Juan, mi guía de hoy. Juan, ¿estamos bien? ¿Me puedes decir por qué yo vi que en este lugar pasan accidentes? Que por ejemplo, la gente roba a los turistas o algo así. ¿Eso es verdad o no? Para acá arriba. ¿Sí? Hubo un tiempo donde sí se hacía. Porque había un descontrol. Pero nosotros los guías de la zona pusimos un control sobre eso. Y ya, gracias a Dios, en los últimos años no ha pasado más. Entonces, ¿es mejor, pienso, llegar aquí con alguien como guía? ¿Quién conoce? Obligatoriamente hay que venir con un guía de la zona que conozca el lugar, la trayectoria. Porque no solamente porque le pueden robar, ya no roban. Pero también se pueden extraviar por aquí y va a ser un lío encontrarlo. Es mejor traer un guía de la zona para que lo guíe bien y aunque le tengan que pagar lo que le tengan que pagar, es mejor venir seguro. ¿Cuál es la mejor temporada para llegar a la plaza? Ahora mismo en verano como estamos. Esta es la mejor temporada para venir a la plaza. El río hace mucha crecida, siempre se mantiene con mucha agua. Y esta es la mejor temporada también por el calor. Hay días cuando los tours no llegan aquí, ¿por qué por la caudalidad del agua? No por el agua, porque el río siempre se mantiene con su agua. Es mayormente en diciembre, por el frío. La gente lo que quiere es estar en familia y así. Mayormente esta es la temporada baja del río. No se recibe turistas, no viene. ¿Recomendaciones para prepararse para este tour? Venir bien preparado, gente que haga ejercicio para que tengan fuerza para venir, porque es un poco complicado según lo que hemos visto. Venir preparado con su tenis, traer algo de comer y ser fuerte en el camino, en verdad. Y llegar con buen humor, pienso. Con buen humor, sí, bañarse, disfrutar de la belleza, de la naturaleza. Eso es lo que se quiere. Ok, entonces ¿cómo mis seguidores pueden encontrarte? El número de WhatsApp es 829-327-0729. También tenemos una página en Instagram que se llama Ecoturismo, Ecorruta de Bauruco. ¿Y la mayoría de los turistas que llegan aquí son dominicanos o extranjeros? De ambas partes del mundo. Tanto extranjeros como dominicanos. Entonces, muchísimas gracias y muchísimas gracias por este tour. Es de verdad chévere. Gracias, igual. Estamos a la orden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este lugar agua es bien limpia, entonces no necesitas llevar botellas de agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya volví al lugar donde empecé mi tour de hoy. Y sí, ahora son 20 minutos a las 2. Entonces salí a las 9 y media. Sí, entonces me pasó bastante tiempo. Pero pienso, la mayoría del tiempo yo pasé en los balnearios porque estaba grabando. Todo dura mucho tiempo. Lo que puedo decir sobre el tour no es lugar donde yo llevaría a mi abuela. No. Entonces pienso, si alguien es en una buena forma, pienso, puede llegar allá. Pienso el viaje en las motos. Eso es bien chévere. Estupendo. Porque eso es más rápido, pero también es posible caminar. Pero ustedes tienen que recordar que si alguien quiere caminar hacia Balneario La Plaza, eso por supuesto va a durar más tiempo. Y sin duda alguna pienso, puedo decir, este tour me gustó mucho. Aunque no estoy una fan de balnearios así donde hay que cruzar ríos, entrar al agua profunda. Me gustó mucho. Entonces, como siempre, ustedes tienen que escribirme qué piensan sobre el balneario, sobre el video. Y si han ido allá, deja like, subscribe, comparte con tus amigos y hasta el próximo video. Bye!